Hoy os presentamos el sistema de protección para Off-Road Coherta 2.0 de la casa de Cervis. Es un sistema muy práctico que son unas protecciones de pecho, espalda, hombros y codo que vienen unidas por una malla elástica transpirable. Además vienen amarradas por esta práctica cremallera y ceñidas al cuerpo por un doble velcro para evitar que se suba o se mueva cuando nos estamos moviendo encima de la moto de Off-Road. Las Coherta 2.0 de Cervis disponen de cubiertas de plástico IPE en pecho, espalda, codos y hombros. Su cintura es elástica para asegurar su fijación a nuestro cuerpo y además dispone de un velcro de doble ajuste. Es un sistema poco aparatoso y además es muy fácil a la hora de lavarlo. Como complemento podemos proteger nuestras rodillas también con las Profile 2.0 que son unas protecciones de rodilla de Cervis. Estas vienen articuladas en la parte superior y además quedan fijadas a nuestra pierna por un doble velcro. Nos protegen tanto lo que es rodilla como la tibia y la membrana interior es antisudor. El sistema de protección Coherta 2.0 está disponible en tres tallas y las rodilleras en tan solo una que es universal. Coherta 2.0 está disponible en tres tallas y las dificultades de rodilla de Cervis. Anlished con los primeros tibia y laимер a Kenminy Keng estás. Cinco.